El gobierno del estado de Tabasco agradece a todos la amabilidad de su presencia a esta actividad que forma parte de la primera semana digital de la economía creativa en Tabasco. El día de hoy nos honra con su presencia el promotor Roberto Sobrino García, director del Grupo Pachamama y la licenciada Alejandra Pérez González, directora de largometraje animado en producción, fotosíntesis media. En la mesa, experiencias exitosas de emprendimientos en la economía creativa. Moderada por la maestra Norma Reyes Zapata, directora de vinculación, investigación y desarrollo del CITED y la promotora María Elena de la Mora Bueno, coordinadora de vinculación del CEIPA. Cedo la conducción de la mesa a las moderadoras. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a ambos, Alejandra y Roberto. Vamos a empezar este panel de experiencias en la mesa que vamos a tratar de que sea un poco relajada. Hola, primeramente me gustaría presentarles a Roberto Sobrino. Él es tabasqueño, es egresado como promotor cultural en 1994 del CEIPA, tiene una mención honorífica en el área de música con una especialidad en guitarra. En el año 97 inició un trabajo permanente hasta la fecha en la difusión de la música del Sotavento en Tabasco con su grupo Los Pachamama, realizando un sinfín de conciertos por todo el país, además de realizar giras en distintos países como Belice, Canadá, España, Francia, Suiza, Cuba, Chile, Paraguay, Trinidad y Tobago, Italia y el Caribe Oriental. En el año 2003 todos estos conciertos. En 2005 también realiza para Conaculta una investigación de campo y edición del disco El Sotavento Tabasqueño, una tradición que vuelve. En ese mismo año también realiza un programa para el desarrollo cultural del Sotavento, el proyecto Caravana Sotaventino, implementando talleres de Son Jarocho en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas y Comalcal. En 2011 participó en el documental Grandes de Tlacotalpan, tocando al lado de Mendo Salamanca, Alfredo Gutiérrez, Guillermo Cházaro y el grupo City City. Ha obtenido en los años dos mil cuatro y dos mil seis la beca Músicos Tradicionales del Ponca a nivel nacional, así como diversos reconocimientos por su labor dentro de la música tradicional mexicana. Ha sido creador y organizador de los festivales Raíz Diva, el Humano Derecho de Cantar, Fandango y Floricano. Realizador también del documental El León de Sabana Larga, ganador de la beca para movilidad artística, ofrecido en músicas y en dos mil diecisiete es seleccionado para participar en el ENARTES de dos mil dieciocho. También ha partado activamente en diversos mercados musicales como One Mix, Quinto e Inesur y actualmente trabaja en la realización del proyecto Expo Pirando para el año dos mil veintidós. Muchas gracias Roberto Sobrino por participar en este panel. Nuestra siguiente invitada, la licenciada Alejandra Pérez González, es licenciada en animación a computadora por Ringling College of Art and Design. Cuenta con seis años de experiencia profesional en la industria de la animación. Ha sido directora, supervisora y diseñadora entre otros proyectos de animación para largometrajes, cortometrajes y series animadas como Huevo Cartón. Ahí viene Cascarrabias, La Leyenda del Charro Negro, Un Rescate de Huevitos, entre otros. Forma parte del Comité Organizador de Mujeres en el Mundo de la Animación, MUMA. Un grupo enfocado a promover el talento femenino en la industria latinoamericana de la animación. Realiza diseño de personajes y escenarios. Tiene experiencia con software en Toon Boom Storyboard Pro, Adobe Photoshop, Adobe Premiere y Autodex Maya. Habla inglés y francés. Ha recibido varios reconocimientos como el de Vanilla Studio, tesis de Computer Animation Matruska, corto animado, gotas de esperanza. Actualmente es directora de largometraje animado en producción, fotosíntesis media en la Ciudad de México. Bienvenida. Gracias María Elena. Vamos a empezar entonces con esta plática. Vamos a estar un poquito relajados para que no nos cueste demasiado trabajo platicar un poco. Y empezamos con la primera pregunta para los participantes. La primera pregunta que vamos a tratar en este día es ¿cuál ha sido el proyecto o emprendimiento más importante que han tenido y cómo surgió la idea? Y para comenzar podemos pues iniciar dándole la palabra a Roberto para que nos platique un poquito sobre esto, de cuál ha sido su proyecto más importante. Muchas gracias. Buenos días a todas. Aquí sintiéndome bastante bien acompañado de puras mujeres y me da gusto porque se nota el power femenino ya por todos lados. Eso es padrísimo. Pues agradecerles primero que nada también esta invitación. Y en cuanto a la pregunta, pues básicamente, digo, mi proyecto de vida ha sido el grupo Los Pachamama. Eso tiene una historia en sus inicios. Sin embargo, yo considero que después de 30 años, más de 30 años de trayectoria, apenas desde el 2012 es que empezamos a, digamos ahora sí, ser más creativos en cuanto a nuestra propuesta. Nos empezamos a enfrentar a, a, a temas de, de movilidad que no sabíamos que existían, solamente tocábamos aquí en Tabasco, en algunos estados, pero dentro de la industria musical, pues ha existido siempre todo un sistema de movilidad que nosotros desconocíamos y para poder lograr acceder a una extensa gama de festivales a nivel internacional, pues fue todo un reto, ¿no? Entonces ahí, a partir del 2012 es que empezamos a, a descubrir todos estos mecanismos que, que desconocíamos como la asistencia a mercados musicales, este, por ahí lo mencionaban y reseña, el Womax, el Pimpro, Circularte, Inmesur. Y pues bueno, eso es lo que ahora, digamos, le da la parte profesional y también creativa a, a nuestra propuesta, ¿no? Porque viajar a un país implica retos, este, sumamente complejos, no es nada más de, de ir, de ir a, a tocar y ya, ¿no? Sino implica muchísimo trabajo de gestión, de, de estrategias, de cómo lograr recursos, cómo solicitar también algunas becas, etcétera, ¿no? Entonces, para, para mí, eh, lo que representa a los Pachamama, eh, eh, como mencioné, es un, es un proyecto realmente de, de vida y que, ah, el mismo, eh, grupo ha generado muchísimo más, eh, proyectos, ¿no? Ediciones de libros, encuentros de música, eh, proyectos de, de promoción, esto del, 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 del que les cuesta aceptar, eh, es un, es una expresión cultural, eh, de la música del sotamento que nos pertenece también a Tabasco, entonces, eh, los Pachamama, pues, ha, ha sido como un generador también de otros proyectos, ¿no? Y, y para mí es como que el, el, el centro, ¿no? De, de donde se detona, eh, todo, ¿no? Sí, bastante interesante, como un proyecto puede generar otros y así se va haciendo como una bola de nieve, es muy, muy interesante esto. Alejandra, ¿qué nos puedes platicar de tu, de tu lado? Bueno, ay, pues, muchas gracias también por la invitación y por todo, este, yo, me, me, no sé, me cuesta trabajo como elegir una sola cosa, pero creo que, creo que algo que sí llevo, el proyecto más importante, está, está difícil, pero yo creo que un proyecto con el que llevo así mucho tiempo y que sí salió más de índole muy independiente, a diferencia de todos los demás proyectos que, pues, trabajas para estudios y haces las películas y sigues, este, pues, lo que quieren los directores o producción y todo eso, este, es muy bonito, pero de, de forma independiente nos organizamos, yo creo que en MUMA somos, eh, un grupo, eh, que se llama Mujeres en el Mundo de la Animación, este, y pues llevamos desde el dos mil, creo que dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, como que empezamos, este, y la verdad es que que sobre todo como para mí, como que empezó de una manera un poco accidentada, que no lo buscábamos realmente, sino que yo todo el tiempo lo que he visto aquí en México trabajando en los estudios, estudié en Estados Unidos y la verdad es que pensaba que en México no había realmente mucha, mucha industria en cuanto a animación y todo eso, este, pero pues estudié en Estados Unidos, pero pues me tuve que regresar y este, y dije, bueno, ¿y ahora qué, no? Y fue mi sorpresa y muy buena, ¿no? Encontrar que estudios como Anima Studios, Huevo Cartoon, Vanilla Studios, eh, hay muchos, hay muchos chiquititos, los más sonados son Huevo Cartoon y Ánima, pero la verdad es que hay bastantes, eh, hay una ahorita muy fuerte en Mighty Animation, el punto es, para ya no andar sin rodeos, es que yo veía, bueno, hay mucha gente muy talentosa en México, de la cual yo no sabía nada, estamos muy, sobre todo los que, lo que nos, los que nos interesa este rollo de la animación, eh, animación abarca muchas cosas, no es solamente así como que dibujitos animados tan tan, sino hay artistas conceptuales que son pintores increíbles, que te pueden hacer unos paisajes preciosos, a lo mejor tú los ves en la caricatura y son simplificados, pero obviamente tienen todo un estudio atrás, que si hacen, este, ellos estudios así realistas o lo que quieras, entonces hay, hay de todo, y estudiar anatomía humana y todo eso, entonces hay muchos artistas mexicanos, este, y de Latinoamérica increíbles, ¿no? Y como que no oyes mucho de ellos, estando, eh, pues en Estados Unidos es de donde oyes a, a todos los, los grandes, que si, ah, pues es que Disney, claro, y en Disney van a salir el montón de nombres y los más afamados vienen de ahí, de DreamWorks, de esas empresas de Pixar, ¿no? Son los sonados, está bien, pero entonces, qué padre que aquí en México encontré un montón de gente muy talentosa y a quien admirar y a quien seguir su trabajo, y entonces de ahí surgía la pregunta, pues, ¿por qué no hacerles como exposiciones o como algo para, para reconocerles o para que más gente vea el trabajo detrás de, porque también mucha gente no, pues, no sabe mucho de animación, ¿no? Ah, sí, caricaturas, las películas, qué padre, y, y, y sí, o sea, está bonito, pero luego la verdad es que ni, ni es tan simple y las historias se ven así medio muy, muy simplonas, pero tiene todo un proceso atrás que, que se lleva a cabo, y en fin, entonces Mooma sale accidentalmente porque empezamos a buscar, pues, vamos a hacer una expo con estos, con algunos artistas, ¿quién se anima? Y resultó que se animaron puras mujeres, y entonces fue una expo pequeñita, nada más hicimos, este, unas ilustraciones para una cafetería aquí en la colonia del Valle, chiquito, y, pues, se dio que eran puras mujeres, entonces, pues, ah, pues, mujeres en el mundo de la animación, y de ahí ya ha ido creciendo, de que ya nos invitan a dar pláticas en escuelas, de que, y nosotras hemos tenido que agarrar e investigar y ver, este, qué tanto es, cuántas mujeres trabajan en los estudios, este, porque descubrimos que no había muchas mujeres en posición de liderazgo, y entonces es algo así que, que ni me lo cuestionaban, ni nos lo cuestionábamos, pero empezó a salir, a surgir en base a esto, ¿no? Entonces, este, pues, yo creo que sí, yo creo que Mooma ha sido muy, trabajar aquí en México, ha sido muy, este, muy enriquecedor, entonces, creo que, creo que con eso. Es que una historia, porque sí, adelante María Elena, adelante. No, sí, comentaba que, qué interesante es que un mundo te va llevando a otro, ¿no? Y te va haciendo descubrir muchísimas cosas más dentro de tu área, en distintos tramos. Siguiendo con nuestras preguntas, la siguiente sería, ¿cuáles han sido los principales obstáculos como creador en el registro de tu proyecto o marcas en hacer rentable tus actividades? Si pudieras contestarnos, Alejandra. Ok, pues, los obstáculos. Bueno, pues, digamos, como les mencionaba, bueno, antes de que empezara la llamada y todo eso, como yo en sí todavía no he registrado en sí algo, ya sea personaje, corto, proyecto, este, no, no he, no lo he hecho, he estado a punto de, pero por una cosa o por otra, de pronto ya no, no lo llevas a cabo y además, y no es un proceso tan difícil, pero como que a mí más bien me absorben los proyectos a los que entro y ya son de alguien más, es decir, ya, ya son este, pues, si es para la película de Huevo Cartoon, pues, es de Huevo Cartoon, ¿no? Y yo nada más entro a hacer mi parte, que es storyboard, este, y si acaso lo que sí puedo decir para, para subsistir económicamente, pues, sí, tú tienes que volver como, a veces vas a decir, no, pues, es que no es justo, pagan muy poquito, tienes que luchar tú, tienes que volverte negociante y eso a veces como artista es, este, muy difícil, sobre todo al principio, y entre más chavo, pues, peor, ¿no? Es como que llega así, pues, ¿cuánto, cuánto pagan esto? Ah, bueno, pues, como soy nuevo, pues, igual y sí, ¿no? Está bien, pero sí hay que informarse, porque a lo mejor a veces es muy subjetivo, a veces habrá principiantes que sí, sí negociaron más y sí los necesitaba mucho la producción, sacaron más, ¿no? Y a lo mejor tú te quedaste con el, ah, no, pues, pues, sí, entonces con eso, y depende de muchos factores, pero al final de cuentas, creo que dentro de todo, la experiencia de estar trabajando en distintos lugares y enfrentándote a estas cosas, te sirve porque entonces ya vas aprendiendo, este, ah, bueno, no, mano, pero a ver, en el proyecto pasado me pagaban esto contigo, a ver, si es más la responsabilidad, pues, un poquito más, ¿no? O sea, tampoco seas así, o sea, sí es una cosa que tienes que volver así medio, medio negociante, medio buena onda, medio tú ganas, pero yo también, y este, y sí, a veces se vuelve algo muy subjetivo, pero, pero pues sí te tienes que mantener como en algo, yo lo, la regla, si acaso, es, vas subiendo de nivel, ¿no? Idealmente en lo que estás trabajando, si yo empecé como un storyboardista normal, de entrada, y ya de ahí vas subiendo a, ¿cómo se llama? A lead, a senior, y bueno, y ahorita ya me jalaron a dirigir un cortometraje, ¿no? Entonces es este, es poquito a poco, y sí irle negociando, mira, tú me das, tú me ofreces esto, yo te ofrezco esto, y esto vale esto, ¿qué opinas, no? Entonces este, yo diría que es más cosa de, de negociación ahí por tu trabajo, que de alguna manera, pues sí se vuelve como una marca tuya, ¿no? O sea, tu trabajo, tú eres tu marca, es lo que me decía una, una directora, me decía, es que tú eres tu propia marca, porque somos freelanceros, entonces no es como que traigas tu, su, tu proyecto de, de esta caricatura, pues no, tú eres, entonces tú tienes que aprender cómo, cómo venderte, y cómo subsistir con eso, y crecer, obviamente. Pues bastante bueno, Ale, esto de, de la protección, eh, realmente uno no se pone a pensar cuando, sobre todo cuando es recién egresado, o cuando está empezando en este mundo de la creatividad, y de la, y de las innovaciones, eh, que realmente su trabajo intelectual vale, y que es necesario, pues protegerlo, y monetizarlo al final, porque para eso sirve la protección, para que tu trabajo creativo sea protegido. Eh, Roberto, ¿qué, qué opinas tú con esta, esta pregunta que suman de mí? Por lo menos en la, en la música es un tema bastante amplio, de, de, no, de una sesión, sino de días, de, este, de, de información, porque justamente, eh, hoy en día la, la, la industria de la música ha estado revolucionando rapidísimo, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando empezamos a componer, allá por lo, el año 90 más o menos, a hacer nuestras propias creaciones, pues ahí las íbamos haciendo, las íbamos registrando en un, en unos cassettes, así, estos de cinta, eh, después nos encontramos con que estaba, este, el registro federal de derechos de autor en aquel entonces, y, eh, que era caro, este, registrar una canción, pues en ese momento era, era algo costoso, y, por ahí se nos ocurrió, eh, ante este reto, eh, lo que valían era un registro sonoro, ¿no? Entonces dijimos, vamos a componer 10 temas, y mandamos una producción, y en vez de pagar 10 canciones, pagamos una producción, que es lo mismo, ¿no? Este, con los años, el, eh, las plataformas ahora digitales también tienen ese, ese, ese sistema, ¿no? Si yo quiero subir a Spotify, una canción me sale 800 pesos, digamos, ¿no? Y, pero un disco también, un disco completo también me sale 800 pesos, ¿no? Eh, pero bueno, el tema del, del, del registro en este caso, hablando de, de los Pachamama, alguna vez lo intentamos, como Pachamama no, no, no pudimos, eh, nos habían mencionado que era como querer registrar la palabra México, ¿no? Este, y, de ahí decidimos cambiar a los Pachamama, pero la intención de, de registrar la marca, pues ya, este, no, 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 no hemos hecho el, el, el seguimiento, y como bien dice Ale, eh, también somos, eh, de la idea de que nosotros somos la, la marca, ¿no? Sin embargo, creo que aquí entra el tema también, eh, como bien comenta la necesidad Norma, de la monetización. Como artista nos enfrentamos también al reto de, ah, caray, bueno, he compuesto un tema, lo voy a registrar, porque si alguien lo usa, que me pague, ¿no? Pero no vemos la otra parte, ¿no? Eh, a ver, piénsale dos veces, si, si un artista reconocido usa tu, tu tema, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Promoverte o ganar dinero, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí entra como que, un poco la contradicción, ¿no? Ante que, si me interesa más monetizar, eh, en un principio, o realmente promover mi, mi, mi tema. A nosotros por ahí, como decían, nos pasaron, este, eh, Gato por Liebre, alguna vez un grupo muy reconocido de música folclórica, que grabó un tema, de, eh, de inspiración de mi hermano, lo puso en su disco de, de 40 años de trayectoria, y, como regalía, nos mandaron cinco discos, ¿no? Así como, este, ese fue el, este, el pago, y dijimos, bueno, caray, ¿no? Eh, hoy en día tenemos una producción, eh, de un grupo que hicimos, que se llamó Sony Tangueo, lo han vendido por todos lados, y no hemos logrado, eh, legalmente, eh, recuperar esos, este, esos derechos, es, es bastante complejo, ¿no? Alguien más, que quién sabe quién fue, lo subió, ya está en Amazon, Spotify, en todos lados, y generando, y, y, pues, no, no, no hemos visto ningún, ningún número, que también quiero decir que este es otro tema, este, los únicos que ganan lana con la monetización son los artistas consagrados, los que estamos acá de a pie, aunque tengamos 30 años de trayectoria, eh, son de verdad pesos los que se generan en Spotify, como ejemplo, de hecho, si nos buscan en Spotify, solamente hay una producción, no subimos más, siempre nos han dicho, oye, ¿por qué? Pues, porque el simple hecho de que, de que no queremos, este, hacerle el gato gordo a alguien más, cuando realmente, eh, es un gran negociazo que al artista, al creador, se le tiene a, realmente a lo último, ¿no? Entonces, eh, eh, el reto de, de la, de registro de marca, eh, específicamente para nosotros, está como que ahí en, en stand-by, en este caso tendríamos que registrar, eh, el nombre como tal, los Pachamama, lo que sí hacemos actualmente en el estudio de grabación que tenemos es, eh, registrar todo lo que, lo que creamos ante Indautor, y por lo menos ahí está. Hoy en día ya hay incluso plataformas que te ofrecen el registro de las, de las canciones, y también, eh, como que, eh, el escaneo de, de quién está, eh, promoviendo, o tocando tus temas, o sonando tus temas, y, y de ahí, bueno, ya jala algo de monetización, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eh, estamos también subiéndonos poco a poco a ese, a ese barco, este, que como digo, cada vez va cambiando, y cambiando, y cambiando, ¿no? Entonces, y otro punto para, para finalizar, importante, como creador, hay que, hay que ser honestos, o sea, creo que tenemos que trabajar primero en nuestro producto, que tiene que ser de alta calidad, antes de siquiera querer registrarlo, ¿no? Yo veo muchos compañeros en el medio, que tienen una propuesta, eh, de verdad deficiente, pero tienen acceso a herramientas profesionales, o sea, tienen el cuate que graba súper bien, que tiene una camarota, y les hace un video súper profesional, eh, y se vende eso, pero realmente la propuesta, el producto es malo, es pésimo, pero, eh, ahora, hoy en día, cualquiera graba un disco en su casa, ¿no? Entonces, ya, ya, ya los que venimos haciendo camino desde hace muchos años, de manera profesional, este, profesionalizando nuestro producto, nuestra propuesta, pues nos enfrentamos a eso, que también tenemos acceso a las herramientas, ¿no? Este, pero causa mucho, eh, vaya, veo, veo grupos que tienen seis meses de, de creación, y ya tienen manager, por ejemplo, ¿no? Este, o, o ya están tratando de hacer colaboraciones con, con gente más, eh, eh, colocada en la escena nacional, ¿no? Entonces, eh, también hay que pensar en que el producto antes de, eh, registrarlo, tenemos que, que asegurarnos que tenga realmente mucha calidad, para que en una de esas, si alguien lo usa y está registrado, pues bueno, ya estamos del, del otro lado. Sí, tienes toda la razón, Roberto, de hecho, eh, eso, es un problema que se ha venido, pues, presentando desde hace muchísimos años, es un tema viejo esto de, de usar, eh, lo que tú mencionabas, las canciones de otras personas, y entonces ahí te, te encuentras con la disruptiva de qué es más importante, es más importante ganar dinero, o es más importante ser reconocido. Pero, eh, pues no podemos dejar de lado que si las dos cosas sí pueden, eh, congeniar, eh, sí puede ser importante monetizar, y además ser reconocido. Eh, no nada más por los cantantes que están, pues, de moda o en boga, sino que también, eh, pues por parte de, de la manera legal de, de decir, no, pues sí, este es el autor de esta canción. Eh, al final, eh, la creatividad, pues es muy subjetiva, ¿no? Este, uno como creador puede decir, ay, es que yo tengo un producto excelente, me sucede mucho cuando me traen una innovación, y me dicen, no, es que esto es nuevo, esto no, nadie lo ha hecho, esto es genial, es eso. Y luego te das cuenta de que en realidad no es algo nuevo o no es algo tan bueno como el creador lo dice. Entonces, es algo subjetivo hay que tener mucho cuidado. Eh, por eso están estas instituciones que, pues, que se encargan de analizar, eh, y realmente si es de calidad o no el trabajo que vamos haciendo. Eh, es también ahí otra ventaja de tener la protección. Eso te da como una, pues sí, es algo de calidad y está protegida. Este, es muy bien importante para, pues, no nada más para el mundo de la animación, también para el mundo de la música, el mundo industrial, y también una de las desventajas de la parte tecnológica es que hay cada vez más acceso a ella, y lógicamente, pues, también va demeritando en muchas cosas. Todo mundo quiere ser creativo, eh, cuando, pues, no, no todos tenemos esa capacidad, ¿no? Por lo menos a mí, ¿dónde está? Bueno, no sé, este, continuamos entonces con las preguntas. Este, la siguiente pregunta es, si ustedes como creativos tienen alguna red de creadores en su disciplina en donde compartan experiencias y se complementen en proyectos. Ya, este, Alejandra nos hablaba un poquito de esto, pero, pues, a ver, Roberto, continúa, por favor. Sí, sí. Es nada más, este, ahorita me vino a la mente algo también, eh, que, que sé que no depende de algunas instituciones, ¿no? Pero, o de las instituciones encargadas, pero sí un reto, la verdad, un reto ante el registro de marca es el costo, eh, este, si sale una lanita, que, 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 creo que es parte también, ¿no? De que, de ser profesional, ¿no? Pero ya tenemos, este, dos años así muy, muy, muy duros y, este, y por lo menos alguna promoción debe haber. Lo digo porque estoy con otro proyecto que sí voy a registrar, este, que es un mercado de, de música y que, bueno, ahí pronto se, se enterarán, ¿no? Eh, bueno, eh, en cuanto a la, a la, pregunta, sí, fíjate que, de hecho, hace casi tres años, sí, un poquito más de tres años, eh, eh, por ahí detonamos un, un gremio artístico, cultural, que, de hecho, eh, la licenciada María, María Elena, también, este, ha sido parte de ese, de ese gremio. Eh, a mí siempre me inquietó que en Tabasco, eh, las artes, los creadores, los gestores, no, no estaban, no se encontraban, ¿no? No, no, este, siempre el tema, y creo que en todos los sectores, pero sobre todo en el, en el artístico, es, 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 es un avispero a veces, este, los, los gremios, ¿no? Este, mucho ego, muchas cosas, y se nos olvida que la creación de redes es sumamente importante, este, para generar, eh, eh, pues oportunidades, ¿no? Entre nosotros mismos. Entonces, esa inquietud a mí me traía, así, así, dando vuelta a la cabeza, y, eh, pues, eh, junto con, eh, María Elena y otros compañeros, detonamos este, este gremio cultural, que hoy en día, bien, no está, eh, en, digamos, como tal, en funcionamiento, sí, tenía muchas, este, mucha perspectiva de, 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 incluso, lograr incidir en la, en las políticas culturales, este, por lo menos del, del Estado, eh, pero bueno, lo bueno es que se quedó esa red de comunicación, porque creamos un, eh, una serie de, 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 de chats, de, de, por áreas, entonces, hoy en día existe el, el, el chat de música del Gremio Cultural Tabasco, el chat general del, del Gremio Cultural Tabasco, ¿no? El de artes plásticas, de danza, de, de cine, y, y ha ayudado un poco porque, eh, ahí se suben, eh, convocatorias, este, oportunidades, ¿no? Incluso a veces hay, hay gente que, de música que está buscando a alguien que grabe un buen video, o alguien de, de teatro, busca a alguien que ilumine, entonces, ese, esos chats han servido para eso, ¿no? Este, que, que ya ha ido quizás a, a menos, pero, pero, pero bueno, por lo menos el de música siempre está, este, activo, y, y yo procuro ahí que somos más o menos setenta, este, compañeros de música, eh, aprovecho ahí siempre que hay oportunidad de alguna convocatoria, algún festival, lo subo al chat, y, este, y incluso se han generado, este, colaboraciones también, este, entre los propios compañeros de, de música, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Ale, ¿qué nos puedes comentar? Este, pues ahorita justo me, me dejan pensando que en Tabasco, ahora sí que tengo, estoy, estoy igual que cuando vine de Estados Unidos y que pensaba en México, que ir a ver, no, no sé si haya mucho, en Tabasco, si es cierto, es, no, no, no ubico así, por ejemplo, ahorita salió una convocatoria para, para hacer, para cortometrajes animados, que, que se va a llevar a cabo, creo que el veintisiete de noviembre, este, la premiación y todo eso, apenas salió la convocatoria, ¿no? Y este, y me invitaron a ser juez, y estoy yo como buscando, no, no conozco todavía, o, o, o muy poquito, solo puedo pensar en una persona que es de Tabasco y se dedica a esto de la animación. Cuando yo viví en Tabasco, este, cero de, que fue toda mi preparatoria, o sea, somos, somos de ahí, porque la familia de, por parte de mi mamá, todos somos de ahí, este, y ahí crecí todo, pero nunca vi precisamente algo enfocado a eso. Entonces, ahorita que menciona Roberto y, y María Elena que estaban queriendo hacer este, sería muy interesante porque, este, como que me, me, me llega esa duda que me gustaría ver en Tabasco, porque además todo está, en el ámbito de la animación, está súper centralizado, aquí, DF, o sea, como que tengo amigos que eran de otros estados y decían, no, pues es que me tengo que venir, ir al DF, porque, pues ahí es donde están, pues por lo menos Ánima Estudios, ¿no? Que la verdad fue una sede muy importante para muchos artistas, para adentrarse en esto y aprender en el mundo de la animación, y hoy en día ya están en Canadá, trabajando en estudios y en todos lados, ¿no? Pero, pero lo que decíamos, es como cuando ves las películas estadounidenses y todo pasa en Nueva York, ¿no? Godzilla, creo que llega a Nueva York, King Kong llega a Nueva York, no sé, todos esos, todo pasa en, pues aquí estamos igual, todo pasa en el DF, no, pues ya, ¿no? También qué aburrido, o sea, como que, este, estaría padre ver propuestas de otros estados, cómo es la comunidad artística en otros estados, que, que sí es cierto, bien, de pronto egocéntrica, hay un grupo, volviendo a la pregunta, si sería en Facebook, la verdad, ahí es donde como que nos congregamos muchos, mujeres en el mundo de la animación, pues empezamos haciéndolo en Facebook, y ahí empezamos con nuestro grupo, y, y sí, si en tenemos que ser mujer a fuerzas para entrar en este grupo, no, este, y, y tenemos, tenemos como dos grupos, tenemos como el grupo, que sí son, este, los que somos mujeres, identificados como mujeres, y en el otro es más como anuncios y todo eso, hombres, mujeres, todo mundo puede poner y leer las cosas y todo eso, este, y, y pues ahí ha sido la comunidad, sin embargo, luego hay unos, hay unos, este, grupos en Facebook totalmente enfocados a, a animación, que luego ves cada cosa tan tóxica ahí, y entonces es como, bueno, hay de todo, creo que es parte de, creo que no te puedes zafar de eso, este, el chiste es, pues, cómo, cómo lo manejas, ¿no? Porque algo que de pronto alguien muy, muy alarmista, pues a mí no me pagaron en este lugar, y es de lo peor, y voy a demandarlos a todos, porque te encuentras con eso, y todo el mundo nada más te quedas, te sacas, y luego le contestan, pues, ¿sabes qué? Tu trabajo era pésimo, entonces te arriesgas a eso, está ese, ese rollo de comunidad, ¿no? Y entonces dices, y uno nada más como, uuuh, como que el chisme, ¿no? Así de, pues a ver, no sé quién tenga la razón, buena suerte, este, pero nosotras, al menos en nuestro grupo, tratamos de serlo más, a ver, seamos objetivos, este, aquí nada más postemos que si buscan trabajo, buscan animadoras, diseñadoras, o animadores, diseñadores, en tal lugar, en tal lugar, entonces tratamos de mantener como el ambiente ameno, no se insulten, no, no, no difamación, o sea, y luego si surgen temas así de, es que a mí me han acosado, y no sé qué, mira, mejor eso, asesoría legal, porque ahí sí no te podemos ayudar, esto es nada más como algo amigable, de, de, postea tu trabajo, yo hago esto, mi experiencia ha sido esta, este, y te escuchamos, y, y buscar trabajo, como que, es como también tratar de mantener en la comunidad algo de, pues si no orden, sino que sea menos y que sea más en pro, no, de, de ayudar, tratar de, si, si, si traes, si no sé, como pura cosa negativa y nada que, que aporte, pues, pues no ayudas mucho, no, o sea, nada más quejas, pues, para eso yo también puedo poner quejas, no puedo quejar de todo, pero, de qué manera como que, como que ayudamos, este, tal vez la, la manera correcta sería, oigan, alguien sabe de asesoría legal, porque en tal lugar de trabajo, no sé, me, están usando mi diseño sin mi consentimiento, algo así, no, o sea, y ya entonces, pues, te investigas y mira, pues, está este abogado que se dedica exclusivamente a, a cosas de ámbitos creativos, no, y yo creo que te puede ayudar, eh, pero, pero está interesante verlo, verlo en Tabasco, la verdad es que Facebook es este, bueno, de, de, de lo que yo sé es donde, donde hemos coincidido muchos de, de la animación, inclusive hasta se vuelve un, eh, que por medio de Facebook casi, casi conoces a gente que te consigue trabajo, o, o estudio por donde consigues trabajo, que debería de ser LinkedIn, poco a poco yo creo que ya está entrando el rollo de LinkedIn, que ahí sí es más profesional, este, y Facebook, pues, es más alivianado, no, pero, pues, sí, este, esa sería nuestra red por Facebook, nosotros. Qué bien, pues, muy interesante las respuestas, hay mucha, mucho tema, todavía muchas respuestas que ustedes nos pudieran dar y dar, eh, una luz a quien nos pudiera ver en estas mesas. Tenemos que pasar al área de conclusiones, análisis, sugerencias, recomendaciones, y, bueno, me gustaría poner un punto en el tintero, creo que es bien interesante, si me permite, maestra Norma Reyes, y nos pudiera también, de alguna manera, sugerir o ubicar, eh, sobre las ideas creativas, sobre la protección de la obra, eh, artística, en este caso, o de las ideas creativas, porque ciertamente es subjetivo, lo comentaba la licenciada Alejandra, es un tema subjetivo y como tal, pues, no hay un tabulador donde balancear, quién te dice cuánto cuesta esto, o cuánto cuesta el otro, no es un tabulador de taxis, por ejemplo, ¿no? O de, eh, algo así. Adelante, maestra Norma. Sí, es bastante complejo, eh, las, eh, monetizar ideas creativas es, es muy complejo, sobre todo porque son cosas diferentes, cada quien tiene un punto de vista distinto, eh, lo pasan mucho en las innovaciones, cuando sucede, cuando hay un producto nuevo, eh, ¿cómo lo monetizas, no? Lo empiezas a comprar con algo ya parecido, existente, en el caso de los pintores, por ejemplo, cuando hacen un cuadro, eh, ellos dicen, no, pues mi cuadro vale, no sé, diez mil dólares, por decir, pero en realidad hay un profesional o alguien que sabe, no, pues un cuadro que vale quinientos dólares, entonces ya ahí, este, empiezas a decir, no, pero ¿cómo? Si me costó demasiado trabajo, es, es, es muy complejo, muy complejo. Entonces ahí te empiezas a entrar en este punto de las comparaciones, las comparativas, qué es lo que hay afuera, qué es lo que tengo que entender de los demás, y para eso sirven estas redes. Estas redes de las que comentaba, este, Alejandra y Roberto, eh, pues sirven para comunicar qué es lo que está haciendo el de al lado, que no soy el único que está haciendo este tipo de, de trabajo, que como dice Alejandra, es que no identificó en Tabasco a alguien más que esté haciendo animación. Eh, es probable, es probable que alguien sí ya lo esté haciendo, o incluso que ni siquiera esté trabajando en el Estado, incluso esté trabajando de maneja remota en otro lugar, eh, y que está viendo en este momento esta, esta plática que estamos teniendo y que quiere comunicarse con Alejandra, eh, es, entonces ahí empieza a crecer las, las redes, eh, por eso la tecnología tiene sus beneficios y tiene sus contras. Esta, sin duda, es uno de los grandes beneficios. Lo más importante es conocer qué es lo que está haciendo el de al lado, qué es, cuál es la técnica que está usando, eh, sobre todo en esta parte creativa, creo que tiene que ver mucho la técnica, eh, tiene que ver mucho cómo lo haces, no nada más de, de sacar una buena letra, sino también utilizar buenas palabras, buenas letras que estén adecuadas hacia el público al que te quieres dirigir, eh, es muy, este, eh, hay cosas que tienes que evaluar, eh, luego a veces uno no entiende cómo algo que a mí me gusta no obtiene un premio o no es tan reconocido como uno quisiera. Es, es totalmente una cuestión muy complicada y es lo que tú comentas, María Elena, que no, no hay una estandarización. Como un, no sé, un viaje de taxi que es algo pues totalmente mecánico. Este, la creatividad es algo muy complicado y sí, es un tema de largo, largo análisis y no nada más para la parte de la música, la parte de la animación, sino en todas las áreas. Y sucede lo mismo en todas las áreas también de la creatividad industrial. Este, no crean que es un tema nada más de los creativos culturales, sino también un tema de los creativos industriales. Entonces, esto es algo que podemos seguir platicando. En Tabasco estamos todavía muy empañales en la parte creativa, en la parte de innovación. Nos toca como gobierno fomentar esto, que siga creciendo, que se muestre, porque no nada más ser innovador implica crear algo, sino difundirlo, mostrarlo, porque si tú no lo muestras, entonces no es una innovación. Para los demás no existe, aunque para ti lo vayas a crear. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a meter esta parte la cultura de la protección, de la creatividad, de buscar estrategias, hay metodologías para crear, ser muy observadores, sobre todo eso veo en la platita de Alejandra, que la red o este grupo de animación de mujeres nació de una observación que hicieron. Entonces, este, ay, nos dimos cuenta que solo participamos puras mujeres, ¿no? Pues vamos a crear un grupo y ahí empezó a crearse pláticas y luego vamos a hacer talleres y ahorita creo que ya podemos hacer una marca para poder identificar nuestro grupo. Entonces, pues es un sinfín de posibilidades todo esto. Y pues aquí podemos generar mayores eventos que nos puedan llevar a difundir este tipo de temas. No sé qué te parece, María Elena. Muy bien, bien interesante tu respuesta. No sé si nuestros invitados tuvieran algún comentario, un punto ad hoc. Sí, sí, si me permiten. La verdad que hay que decirlo exacto. Tabasco tiene un atraso impresionante en muchas áreas. Fue aparte de incluso en un diagnóstico que hicimos en el gremio cultural, ¿no? Entonces, si fue de los estados que quedaron en lo último en lo que llegó la educación, las escuelas, y así se ha mantenido como 15, 20 años, ¿no? A pesar de hoy en día de tanta tecnología. En mi área en la música me he encontrado con temas así bien sensibles como el cuánto debe de cobrar un grupo, ¿no? Este, y yo recuerdo la frase de Picasso que decía, yo no pinto lo que vendo, sino vendo lo que pinto, ¿no? Este, y en cuanto a eso, algo que a nosotros, por ejemplo, nos ha funcionado mucho y fue una frase también que escuchamos cuando iniciamos en la música, el caminito es imita, asimila e innova, ¿sí? Entonces, ese es un caminito que funciona mucho en la creación de un buen producto. El costo, el precio, uno lo pone. O sea, nosotros nos hemos encontrado con que, bueno, si queremos, no cobramos porque queremos estar ahí, ¿no? Pero, y si vamos a cobrar, vamos a cobrar bien, sobre todo en las fiestas donde todo el mundo en su rollo y nadie nos pela, bueno, ahí cobramos súper bien, ¿no? Si no que pongan una grabadora. Pero, aquí en Tabasco me he encontrado con compañeros y artistas, bueno, sí, cantantes reconocidos, grupos ya reconocidos en Tabasco que no saben realmente cuánto poder cobrar. A mí me pasó justo, este, hace muchos años con el Festival Ceiba, cuando nos contratan la primera vez, pues también no sabíamos qué, cómo podíamos cobrar y nada, y dos pesos que cobramos cuando los demás artistas de afuera venían cobrando, pues, súper bien, ¿no? Y más que súper bien, nos encontramos con que es un tabulador, ¿cierto? A nivel nacional de cuánto debe de pagar un festival, ¿no? Entonces, este, pero creo que si nos juntamos con la gente profesional, este, y que, y gente que quiera compartir también, uno va, este, aprendiendo y moldeando su, su trayectoria, ¿no? Entonces, este, no hay más que seguir en el, en el, en el camino, como dice Ale, también hay mucha grilla y todo, pero hay que seguir trabajando hacia adelante y por sobre todo, este, en nuestro caso, que nos sigue motivando mostrarle al mundo que Tabasco no es una salsa picante, sino Tabasco es un estado con mucho talento, con, con, con mucha material para, para, para ser reconocido a nivel internacional, y porque, bueno, irónicamente, si nos, cuando estábamos en algún otro país, ah, sí, Tabasco, la salsa, no, espérate, no, no es una salsa, o sea, mi tierra es, es una tierra productiva y, y, y con gran, grandes áreas de oportunidad, que, bueno, hace falta que el tabasqueño se reconozca a sí mismo y que sepa la importancia de ser, este, tabasqueño y, y apostarle todo por el, todo para nuestro estado. Bien, muy cierto. Adelante, Alejandra, quisieras comentarnos algo al respecto. Pues, nada, la verdad estoy totalmente de acuerdo, este, sí, 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 era como muy, haber, haber crecido en Villa, en, pues sí, en Villa Hermosa, en Tabasco, este, no sé, todo, todo lo que nos resulta tan familiar a nosotros, que si el, yo, por ejemplo, ah, tengo una tía, bueno, ya ven que en Tabasco todos son tíos, ¿no? También, pero es la amiga de mi mamá, este, de la infancia, Mari González del Castillo, y imagínense que, quien me la presentó realmente y presentó, o sea, no la conocía yo de niña, pero a mi papá, mi papá es de aquí, de la Ciudad de México, y a él le encantó, este, una canción en particular de Mari, que se llama Polifonía Tabasqueña, y no, me la puso, o sea, él, de que tenían el disco de acetato, él lo tradujo a cassette, y me regaló el cassette, y me la ponía, y decía, mira, hola, porque esto es de tu tierra, inclusive hasta más que mi mamá, mi mamá, así de, ah, si es mi amiga, es a todo dar, ¿no? Este, pero, pero mi papá como que le vio el lado, este, de, de, ve qué bonito expresa, qué bonito canta, y es, este, en el verde escenario tabasqueño, bueno, es toda la letra, ¿no? Pero el eco de mil voces, ay, no sé, me encantaba esa canción hasta la fecha, pero la verdad es como de las únicas, bueno, y Carlos Pellicer y todo, pero la verdad es que no sé tanto de poesía, sin embargo dices, ah, bueno, sí está padre, ¿no? Pero, este, pero la verdad es que la canción de, de Mari, como que yo decía, ve qué bonito, o sea, sí, esto a como lo está cantando, me lo puedo ir imaginando así en, pues sí, en imágenes, en una animación, en lo que quieras, porque pues soy más de ese rollo, ¿no? Más de visual y todo eso, y dices, este, como no, no hay más de esto, o sea, realmente solo, solo, solo conozco a Mari, también, ¿qué, qué falta? Falta difusión, falta, falta más, más, este, más, más festival, como que el calor nos da flojera, ¿qué, qué, qué es lo que pasa, no? O sea, entonces, sí, estaría increíble que hubiera un poquito de más, más ganas de hacer cosas, sobre todo, yo siento, no sé, como que en los jóvenes, ¿no? Como que no, no, no veía yo tanto que ese fuera el interés, este, como que en Tabasco lo que siempre, se va a ir feo, pero la verdad, lo que siempre, este, de jóvenes, era la, la onda, era, este, pues irte a, irte a beber, a una fiesta, a bailar, lo cual, ok, sí está padre, es divertido, pero, ¿qué más? No teníamos conciertos, no teníamos, este, teatro, de, de chavita yo todavía había más, hoy en día creo que, creo que no hay mucho, ¿no? Y sin embargo sé que hay muchos artistas, o gente con muchas ganas de hacer cosas, pero, este, pues sí, falta visibilidad, falta promover, o falta que haya recursos para que lleven a cabo proyectos, supongo, este, no sé, se me ocurren muchas cosas, igual estoy algo perdida en eso, pero, pero de que hay un mundo de cosas por, por explorar y por, por sacarle jugo y que sea algo, les digo, ya, ya aburre, que todo es en el DF, Guadalajara, Don Guillermo del Toro, ¿qué tal? Pues hizo que Guadalajara, este, ahorita está haciendo un estudio de animación de stop motion, que van a hacer su nueva película animada de Pinocho, o en eso están, me parece, este, y entonces, pues qué padre, ¿no? Y en Tabasco también, también habría que sacar algo, pero bueno, en fin, sí, ya divagué, no, no sé, pero sí hace falta, sí hace falta. Perdón que interrumpa, pero sí, lo mismo, Ale, estuve mucho tiempo cuestionándome, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Hacemos cosas, pues, fregonas aquí en la música, ¿por qué no llenamos el teatro? ¿por qué no va la gente? ¿por qué? ¿por qué las luchas libres se retacan? ¿no? ¿por qué el béisbol se retaca? ¿por qué pasa eso? ¿no? Y me fui a los datos, ¿sí? No es una cifra que yo he inventado, lo dice el Inegi, la mitad de la población de Tabasco vive en pobreza. ¿Cómo entonces van a tener para pagar una entrada a un concierto? ¿no? Entonces, creo que todo, todo está conectado y todo se debe atender. En la medida en que el desarrollo social vaya para arriba aquí en Tabasco, entonces los creadores, los artistas, vamos a tener un terreno más fértil, pero mientras la mitad de la población está en pobreza, difícil, difícil. Sí, y sin embargo, tú has hecho algo también muy coherente en pro de la cultura, en pro del arte en Tabasco, ¿no? Una, crear esta sinergia entre grupos, entre gremios artísticos, artes plásticas con música, con teatro, y se ha hecho una amalgama y de alguna manera han proyectado cosas o uno le ha dado el trabajo al otro. Y también es algo, has hecho algo interesante en cuanto a la pobreza, en cuanto a la gente que no puede accesar a pagar un boleto en el Esperanza Iris y sí ir a las luchas y demás. Tú has ido a las vecindades, has dado conciertos en vecindad. Eso también puede ser bien interesante y de lo que deberíamos aprender muchos aquí en Tabasco y decir, ¿por qué siempre quiero aspirar a llenar un teatro Esperanza Iris? Que además, en mi caso, teatro, ni tengo la voz para hacerlo. Hay que ser honestos, lo comentábamos en el punto. Hay que ver qué calidad de producto tengo y hay que ser también un poco más sensibles y más accesibles a la gente que queremos, a la gente a la que queremos llegar, crear públicos. Hay público que puede pagarte, hagamos un concierto ahí, pero hay público que no y hace falta darle un poco más de nosotros mismos. Ser un poco más empáticos, ser un poco más sensibles. Yo creo que va por ahí también, ¿no? ¿Cómo ves, Norma? Pues sí, esto, pues ustedes son el inicio de una industria en Tabasco, ¿no? Eso lo platicaba un poquito ayer con un empresario del área fotovoltaica y él tiene ya 10 años trabajando en eso. Es Energía Renovables. Entonces, aquí en Tabasco, ustedes saben que es una tecnología que están haciendo. Y cuando él empezó, dice, éramos la única empresa que lo hacía. ¿Por qué nadie más lo hace? ¿Por qué? Y ahorita ya hay más interesados. Es una cuestión de difusión. Yo siento que también hay que mostrar que se puede, que se puede trabajar de esto, que se puede sobrevivir con esto. Y ustedes son una experiencia. Ustedes han estado viviendo la evolución de esta industria, los cambios, las nuevas tecnologías, las adaptaciones. Todo eso es una experiencia que le puede servir a un joven. Ahorita me he estado dando cuenta que ha estado surgiendo nuevas carreras de formación, sobre todo en esto de formación digital, animación digital. Creo que por ahí la Universidad del Valle tiene una carrera, y no sé qué otra universidad, la NAWAG. Hay varias oportunidades ahí que pueden servir para difundir este trabajo que ustedes hacen. Y que ustedes digan, bueno, sí, hay más creativos. ¿Conocen a alguien? ¿Por qué se interesaron en animación? ¿O por qué están estudiando aquí en Tabasco animación digital cuando no hay una industria? ¿O pueden ser ustedes el inicio de esta industria? ¿Por qué, Ale, no crear una empresa de animación digital aquí con los muchachos que están estudiando animación digital? Y que ellos tengan la oportunidad de empezar a crecerlos desde que están estudiando. Es una cuestión de ideas, de una cuestión de cosas que tenemos que trabajar, proyectos nuevos, emprendimientos, innovación. O sea, todo esto es un mundo enorme y hay que trabajarlo. Simplemente es una cuestión de fomento, que es lo que a nosotros nos toca. Pues eso es lo que tenía que comentarles. Muchas gracias por su participación, María Elena, por la invitación también a este panel. Gracias a usted, David. Ale, Roberto, gracias. No sé si tengan algo más que agregar, además de lo que ya comentaron, que es muy valioso. Pues solamente esto, seguir creando sinergias, pensar en proyectos, seguir haciendo crecer a Tabasco, contar con que también tenemos empresas de economía naranja, empresas emprendedoras interesadas en proyectos artísticos y culturales. Y creo que ahí va nuestro tema en esta semana de las economías creativas. Entonces, creo que está bien interesante. Podemos tener dos, tres mesas más sobre estos temas y muchísimas gracias de mano por su participación. Muchas gracias. Estuvo muy interesante. Muy, muy. Sí, como que queda un poquito el que se puede hacer más adelante, ¿no? Pero sí, este, me dejan pensando. Así, muchas gracias por la invitación y mucho gusto a todos. María, Roberto, Norma. Gracias, encantados. Gracias a ti, Ale. Gracias. ¿Algo más, Roberto? No, gracias también por la invitación. Y siempre hay que aprovechar las oportunidades. Me voy a acercar a Norma y a Ale porque ya traigo ahí algunas cosas y que ojalá se puedan concretar. Y les agradezco muchísimo nuevamente la invitación. Pues gracias, gracias a todos. Y pues les esperamos aquí en el Consejo de Ciencia, ya saben, abiertas las puertas. Muchas gracias. Ahí te visitaremos. Gracias. Hasta luego. Agradecemos a Roberto Sobrino García y a la licenciada Alejandra Pérez González su interesante participación en esta mesa de experiencias, así como a las moderadoras, maestra Norma Reyes Zapata, directora de vinculación, investigación y desarrollo del CITED, y a la promotora María Elena de la Mora Bueno, coordinadora de vinculación del CEIBA. De igual forma, agradecemos la gentileza de todos ustedes quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Les recordamos estar pendientes de la programación de la primera Semana Digital de la Economía Creativa en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura, CEDEC y CITED. Hasta la próxima.